¡Bueno! ¡Cómo se traía del martíneo! ¿Te dejarás que te dé un beso? Yo lo que quiero Es que tú bailes junto a mí Te sueltas el pelo Oye, ¿entonces sabe lo que quiere decir en francés Pour quoi? ¿Por qué? No, por nada, por saberlo Suéltate el pelo Suéltate el pelo Suéltate el pelo Oye, ¿entonces sabe lo que quiere decir en francés? Para mostrarte que soy mujer con las demás Quiero hacer el amor contigo Esto no va a mojar pan, la tía Ya tengo los zapatos, pon el pantalón Apágalo todo Menos la televisión Suéltate el pelo Estarás mucho mejor Yo lo que quiero Y vosotros los hijos de puta Bueno, me voy a casar Suéltate el pelo Y luego si quieres Suéltate el pelo ¡Gárbatelo! Suéltate el pelo Suéltate el pelo No ibas a sacar Quiero Aquí Quiero Suéltate el pelo Suéltate el pelo ¡La para else! ¡Eh, cóctota! ¡Para! ¡Para, para! ¡¿ pasa, loco?! ¿Va más como loco, si llega a pasar un peatón o una persona? Junto a mí te sueltas el pelo Y luego si quieres En el sustentador Suéltate el pelo Suéltate el pelo Suéltate el pelo